Pues como están amigos, esperan que hoy nos vamos a recordar un poquito por ahí ese toro cebú de Ahora es mi compadito Carlos Aguilar Como les digo, el único toro cebú de Tamaulipas que es de Cabal Nata Pues bueno, ahí les dejamos unas tomas, espero la disfruten y arre por si me alcanza Ya vamos a cumplir también seis años nosotros, compadre Hicimos algo diferente, algo nuevo y mire, aquí andamos Aquí para el pueblo de Tamaulipas, mira, el cuarto distrito, este toro cabalgando Juan Rogelio, mira, nos ha costado varios costalazos No te voy a decir, hay que contar las malas también, no nomás las puras buenas viejo Oiga, pero mire, esos porrazos se van a ver beneficiosos cuando, porque es el único cebú Ya vimos por allá un pinto que está por allá en, se llama el payaso que está en Yera Mira nomás, un toro, aquí en Tamaulipas ya no lo había visto Había visto que por allá en León, en San Luis Y mira, eh, me trae al toro Aquí estamos en el ejido Emiliano Zapata, municipio de Yera, Tamaulipas Y mira nomás, aquí el toro, el payaso Así es Pero cebú no existe ninguno en Tamaulipas, oiga, es el primero Es el primer cebú, cebú americano de registro Este, lo hicimos noble y aquí estamos Mejor Rogelio, mira, aquí andamos con ese torito Y ahí va, madre Aquí vamos, viejo, vamos al rancho del potrillo Sí, señor, y arre, compadre, miren nomás Primer aniversario Primer aniversario De el comparito Carlos Aguilar Un placer, saludamos Teléfonos para contrataciones, ahí están 832-107-0211 Oiga, y si le piden el toro para que lo lleve, ¿también se lo lleva? También se lo llevamos, viejo, esa es parte del show que traíamos Para las quinceañeras, para las bodas, compadre Quinceañeras, bodas Oiga Pero qué bonito se siente cuando agarran la parramba Con amigos y la banda Si contaran las buenas rolas pa' bailar Así como lo hacen en mi rancho, bien que saben disfrutar Dicen que la vida es corta y que algún día se va a acabar Pues mientras esto suceda, tenemos que celebrar Tomemos todo cerveza, que no llegue la tristeza También aviéntese un pase pa' seguir la borrachera La borra de mi compadre ya no quiere caminar Que por si la huella es loca, bien que me hace batallar Le pongo yo la carreta y no la quiere cargar También se ponen esos moños y me empieza a renegar Rebuna, rebuna por aquí, rebuna, rebuna por allá Rebuna la borra de mi compadre que bien me hace batallar Rebuna, rebuna, rebuna aquí, rebuna, rebuna, rebuna allá Rebuna la borra de mi compadre que bien me hace batallar Donde hay gente humilde trabajadora, eso ni se digan Orgullosamente, yo soy de Tamaulipas Con mucho orgullo lo digo Soy de Tamaulipas El enemigo de Tamaulipas Gracias por ver el video